Bienvenidos una vez más a este vlog Aquí estoy chicas que estaba probando un producto para el pelo Ustedes saben que eso es lo que yo estoy haciendo en estos días Y miren, miren mis uñas lindas, miren que bello, miren que bello mis uñas Así de amarillito, mi pelo bien lindo Hoy es domingo por aquí, mi casa está limpiecita Y estoy iniciando este vlog, escúsenme los cabellos que no sé todavía cómo me voy a peinar Hoy voy a cocinarle a mi esposo un pollo, sí un pollo Y yo voy a comer hoy una tuna con vegetales Porque ahorita más o menos son las 12, ya casi la 1 Ahorita eso de las 3 voy a salir y me voy a juntar con Mikauli Es una youtuber que ustedes seguro conocen, la mayoría La he mencionado en otras ocasiones aquí en el canal Ella es simplemente Mikauli, se llama su canal Lo voy a dejar en la caja de descripción Me voy a juntar con ella y una amiga de ella también Nos vamos a juntar en San Bill Entonces para allá vamos, que ya está aquí en la capital Y la voy a aprovechar para saludarle y todo lo demás Aquí viendo mi pelo chicas, que tengo que cortarme las puntas Ven que están como puntudas Sí, los rizos no se me terminan de hacer bonito por las puntas Pero después yo me la cortaré Y nada hermosas, así iniciamos este vlog Y nada, eso es lo que voy a hacer, voy a cocinar Estoy pensando en hacerle a mi esposo el pollo frito Porque vi que Mikauli subió en su otro canal de recetas Que me encanta, un pollo frito Yo nunca lo he hecho así Así que lo voy a hacer A ver qué tal se me da Sí Y también voy a sazonar unas carnes Déjenme mostrarles Porque ustedes saben que a mí esto de la cocina me gusta Así que les voy a mostrar Cómo voy a sazonar mis carnes hoy Voy a lavar el pollo Y aunque ustedes ven ahí que tiene todavía un ching de grasita Pero miren todas las que yo les ha quemado Todo lo que yo la ve ahí, señores Y utilicé esto También que es mi naranja agria con un tomillo fresco Y déjenme decirles que Lo que pasa es que estos son muslos desguesados O sea, filete de muslo de pollo Por eso es que tiene más grasita que lo normal Porque se lo voy a hacer frito a mi esposo Y gracias a Dios que él puede comer cosas fritas Porque esta que está aquí se va a comer una tunita, mi amor Yo lo que quiero es probar la receta A ver si realmente es buena De la forma que la hace Mikauli Que me llamó mucho la atención Y yo le eché un poquito de vinagre De este de ranchero Disculpenme los desperdicios Yo lo recojo ahora Y ahora Voy a utilizar orégano A ver si se quiere abrir Ok, orégano Yo tengo este seco ya Voy a echarle orégano seco Bastante orégano Voy a echarle una cucharadita de este sazón Le voy a echar un poquito de sal Y pimienta también Y un poquitico del sazón de mi mamá Eso lo voy a hacer un ratito Denme un segundo que no puedo hacer eso con una mano Aquí está ya chicas Todo sazonado Bien rico Sazonado chicos Huele muy bueno Y ahora lo que voy a esperar Es que todo esto Absorba bien los sabores En lo que yo sazono las otras carnes Y empiezo a calentar el aceite Donde voy a freír El pollo Sí Carne Yo nada más le dejé a él Excúseme que tengo el sazón en las uñas Nada más le dejé a él Cuatro piezas de pollo Del muslo Y ya el sazón tenía ahí un buen tiempo marinando Y ahí adentro le voy a echar la harina Así es como dice mi cabello que hay que hacerlo Le voy a echar la harina Ahora Y lo demás del pollo aquí está Ya aquí chicas Puse a lavar Los otros pollos Que tenía Que eran alitas Y muslo L Muslo ancho Muslo corto Los puse ahí con un poquito de vinagre Que lo estoy lavando Aquí tengo otro que estoy cortando Miren Sí Sacándole todas las cosas Y déjenme ya poner esto a freír Porque ya el aceite está Súper caliente Déjenme echarle la harina a esto Ahí eché un pedacito A ver Y sí el aceite está muy bien Y aquí tengo todo chicas con Ya con la Con la harina Y vamos a ir echando Esto Sí 80 pies A ver qué tal Vamos a ver Vamos a pegar A ver Qué tal sale esto Ya tengo que sacarlo Saqué uno ya Y los otros pollos ya Casonados Y en sus funditas Ahora lo voy a guardar en el freezer Y a sacar el pollo Mi esposo está comiendo de él Y él tiene su moro ahí Y él me va a decir qué tal Qué tal el pollo mi amor Te gustó Es una receta de mi cable Excelente mi cable Hola guapetonas Ya voy camino a Zambil Mi esposo me va a llevar para allá Para unirme con las chicas Creo que voy a estar yo y otras Tres chicas más Y mi cauli por supuesto Ya casi estoy Bueno Me voy a tomar los guantes elevados para llegar Me hice algo aquí en los ojos Se me puso un poco de Máscara Pintar labios mi amor No me puse base Ni tampoco corrector Porque estoy así de rebelde No mentira Lo que pasa es que Tengo un tema con la piel La siento un poquito Irritada Entonces yo no me quiero poner nada Me puse solamente una cremita Y aquí tengo una espinilla Así que por eso Estoy reservando mi piel Para otro momento Así que nada Vamos camino hacia allá Buscando a mi cauli Pero no la encuentro por ninguna parte Y la estoy esperando aquí en Alice A ver si la encuentro Porque fui al área de la comida No está Y estoy aquí en Alice A ver si ella me encuentro Yo la encuentro Así que ya saben Mirenla aquí Hola mis amores Aquí está mi cauli Y eso mi cauli Tú no sabes Que yo y mi esposo Bueno el comido de tu pollo Porque yo hice la receta hoy El pica pollo El pica pollo Le encantó Ay mamá Ese pica pollo es rico Como que el jengibre Le da un saborcito súper rico Ay me encanta Mis amores Un beso grande A todos los seguidores de Kitty Las quiero un paquete Entre mi cauli Como vieron Nos tomamos algo Ahí en Café Santo Domingo Y aquí estoy con las chicas Estoy con más chicas Y les voy a dejar el link En la caja de descripción Ellas también son youtubers Y les voy a dejar sus canales Para que también las puedan seguir Y son dominicanas por cierto Gracias por ver el video Este es uno que a mí me gusta mucho Este es el estilo Que yo más o menos voy a tener en mi casa Porque es industrial Pero no deja de ser chic Lo único que en estas partes de aquí Yo le pondría otro tipo de cosas Flores O algo que lo haga ver un poquito más Bojo Un poquito más Ya saben Como mi estilo Así Casual Que se vea también un poquito bohemio Aquí estamos viendo las flores chicas Hay muchas flores Muchas flores Por aquí Miren ahí Rosas Flores Y está muy bonito aquí en Alice Lo único que no hay dinero Para comprar estas cosas Pero Por lo demás Todo está precioso Y está muy bonito aquí en Alice Y está muy bonito aquí en Alice Y está muy bonito aquí en Alice Hola chicas Decidimos venir para acá para ahora Como pueden ver Vamos a entrar a Cuesta Aquí están todas las chicas Si hoy ha sido El verdadero Andariego O el grupito andariego Ha sido hoy Así que Vamos Que juntas somos más Vamos a entrar a Cuesta A ver chicas Miren Preséndense Porque mi canal No la conocen Preséntate Hola Mi nombre es Judy Mi canal se llama Yo de ahí Así que Así que Ya saben Mujeres Visítenla A ver Preséntate Que mi canal No te conocen Hola Hola mis amores Mi nombre es Yana Y a ustedes Saben Los espero Por mi canal Estoy mismo Encuentro Como Yana Cane Besos Hola Yo soy Yany Y dice la cosa de Yany Y yo Un besito para todas Y tú se lo voy a dejar Por aquí Si Aquí es lunes Les voy a mostrar Ahora Ahora mismo A ustedes Porque no fueron Tantas cosas Si me controlé Me controlé Les voy a mostrar ahora Compré esto Que costó 80 pesos Son unas toallitas Para secar Aquí está Super absorbentes Y venían Un juego De tres Y esto costó 80 pesos Si Todas nos compramos Estas cosas Creo que cada vez que ustedes Vean los blogs Se siguen con las otras chicas Que se lo dejé En la caja de información Para que sepan Ah y también le dejé En la caja de información Chicas El color Exacto Y la numeración De este smart Bien Entonces Este es de los OPI Pero se lo dejé Como quieran En la cajita de información Bien chicas Compramos de esto Todas Unas toallitas de estas Creo que todas Lo compramos Para la cocina Porque eso nunca está de más Un set de tres En 80 pesos Muy bueno Y me compré Esto chicas Porque yo tengo uno Que compré en Ikea Pero de verdad No siento que absorba demasiado Y me compré este Que es más grande Y se siente de Que como que absorbe más Porque como una toallita Con una esponja En el medio Pero se siente más Como de este material Y el de Ikea Como que es medio Diferente En ese sentido Entonces voy a utilizar Este y también el de Ikea Porque eso nunca está de más Ustedes saben El oficio que nunca termina Es fregar Luego fuimos a Agoramol Y fuimos a Cuesta Y yo ahí si me contuve Porque en Cuesta Yo siempre suelo gastar más Y Micao le compró Estas cucharitas Que ven aquí Yo me guillé también Porque están muy buenas Y también el peso 40 pesos Ven Si está muy bien Yo lo voy a usar Para las harinas La harina de maíz Y la harina de De trigo Lo encontré Muy muy buen A buen precio Básicamente eso fue lo que compré Chicas Me contuve Porque ustedes saben Que ya yo acabo de Básicamente deshacerme De muchas cosas Y no puedo estar comprando Por comprar Solo cosas Que realmente vaya A utilizar Me voy a Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué Yo siempre hablo Esto aquí Porque se va a ver En pasado Porque ahora mismo Yo estoy en el presente Y esto va a ser El pasado Y entonces Ustedes saben Pase como Un tiempo diferente Pero yo siempre les hablo De eso No se han dado cuenta Bien Hablamos en un ratito Que ya se me está Haciendo tarde Chaito Déjenme contarles Chicas Que Hoy es miércoles Y miércoles santo Es mi último Día en el work O sea Me voy de vacaciones Hoy en la tarde Y planeo subirles Unos videitos Que tengo pendientes Porque no he podido editar Pero este mismo miércoles Les voy a subir un video De un producto Que utilicé Para el cabello Y déjenme decirles Que yo he estado Utilizando Más seguido La línea Bueno Lo que me mandaron De Solo coquet Y me va muy bien O sea Me está funcionando Muy bien Pero yo en el video Les voy a comentar Por qué Por qué me está funcionando También Siento que el rizo Está más bonito Y todo Parece que le cogí El piso a los productos Mi mamá Sí Sí Porque también Es que yo no soy Muy ácida A utilizar gel Ni a utilizar Lo que es El El co-wash Pero ya Como que le cogí El piso Al asunto ¿Qué cosa más Quería decirles? Perdón Me estoy mucho mejor De la gripe A otra cosa Es que no le había comentado Que a mí me encantó Mucho reunirme Con las chicas Allá en las plazas La pasé muy bien Y estaba riéndome Porque ellas ya subieron Sus vlogs Y yo todavía estoy Completando este Porque realmente Yo no filmé Tanto 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 Como ellas Yo disfruté más El momento Y Me gustó mucho Contar con gente Que hace lo mismo Que uno Y Support Ustedes saben Ya uno Ahí como Apoyándose Unas a las otras Eso es muy bueno Quiero darle las gracias A las nuevas chicas De los canales De Mikauli De Yanda De Dios mío Se me fue el nombre De Janice Quiero agradecerles Mucho A todas Por la mención Por A las nuevas chicas Que se han suscrito De sus canales Bienvenidas a este canal Muchas gracias Espero que les guste mucho El contenido De este canal Es un contenido Vamos a decir Diferente Porque yo hago Videos de belleza Voy a hacer Recetas A veces De cosas Que voy a cocinar En casa Limpieza Estilo de vida Básicamente Pero no dejo De hacer mis videos De belleza Porque a mi Me gusta mucho Probar todo Lo que sea Del cabello Probar productos De maquillaje Y eso Es algo como Que me gusta Está como en mi Es algo que no No puedo dejar De hacer Porque me encanta También decirles Que me tengan paciencia Porque Chicas Yo no solamente Me dedico a youtube Yo trabajo Soy O sea Tengo un trabajo formal O sea No tengo El tiempo Del mundo Para editar Pero En este canal Se suben videos Tres veces A la semana A veces Lo subo Lunes Con un día En el medio Lunes Miércoles Viernes O a veces Lo subo Fin de semana Todo depende Del tiempo Como me Deje Yo quería Como establecer Un tiempo Para subirlos Pero me es imposible Así que subo Tres veces A la semana En el tiempo Que pueda Ya sea Martes Ya sea Miércoles Jueves Sábado Domingo Cualquier día Que pueda Pues le subo Un videito Porque el punto Es Subirles Video Subirles Contenido Y yo siempre Estoy creando Contenido Lo que pasa Es que no Siempre tengo El tiempo Para editar Porque el trabajo A veces Como que Complica Uno Pero en mi Tiempo Libre En mi Tiempo Libre Y todo eso Yo lo hago Ahora estoy Esperando a mi Esposo Porque Hoy nos vamos A desayunar Compramos Bueno Él está comprando Un croissant Y yo decidí Quedarme aquí En el vehículo A esperarlo Porque yo tengo Un cansancio Chicas Yo no sé En estos días Estoy súper Cansada Pero creo que También es por La limpiadera Y la recogedera Ustedes van a ver Que en el canal Van a ver Muchos videos De yo limpiando Y eso Porque he estado Realmente Organizando bien La casa Y despojando Liberándome De cosas Que no uso Aún me falta El cuarto de maquillaje Que es un cuarto Que va a ser Muy difícil De limpiar Porque tiene Un montón De cajas Que es donde Estoy almacenando Las cajas De las cosas Que no voy a utilizar En la casa Sino que las voy a A transportar Cuando me mude Obvio Y me falta La oficina Todavía Que hay muchas cosas Que depurar Que botar Y que regalar Y me falta El cuarto de maquillaje Señores Que necesito Fuerza Para eso Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque lo hice Con la cocina Lo hice Con la Con la sala En cierto punto Lo he hecho Con todo Chicas Y la verdad Es que La casa Se siente Mejor Se siente Muy bien Tener cosas Que tu sabes Que tu vas a utilizar Y no cosas De almacenadas Que ni te acuerdas Que las tienes Ya yo no tengo De eso Solamente tengo Las cosas Que estoy utilizando En el momento Y ya Por ejemplo Como me pasó El otro día Si tengo que Buscar una vajilla Para servir una comida O algo Si está almacenada Tengo que buscarle Las cajas Porque yo almacené Las cosas Que supuestamente Yo no iba a utilizar Pero les cuento Que he sacado Alguna que otra Porque me di cuenta Que si las uso más De lo que pensaba Entonces Lo demás Si lo guardé Moldes Y cosas así Que son específicamente Para festividades O cuando llegue Visita A mi casi nadie Me visita Así que por eso Yo decidí Guardar todo eso Ya cuando nos mudemos Creo que Eso va a cambiar Un poco Porque ustedes saben La gente siempre Quiere visitar Donde uno vive Y eso Y ya Veremos Que hago con lo que Está almacenado Si lo dono O si realmente Me quedo con eso Aunque creo que Me voy a quedar Porque imagínense Quien va a querer Dos o tres vasos plásticos Que fue lo que yo guardé O una taza Blanca O sea Sin nada Así como de nada Porque a toda esta Nada más me quedé Con un juego de vajilla Y solo estoy utilizando Medio juego de vajilla O sea Tengo un juego de vajilla De cuatro platos Y solo estoy utilizando dos Ya te pueden saber Tengo dos más guardados Por si ya visité eso Ya si ya visité ahora Yo creo que compro Desechables Para serles sincera Porque Abrir esas cajas Me cuesta Y nada chicas Solo quería comentarles Eso Y nada Voy a esperar a mi esposito Ahora que Bueno a mi esposo Porque no le gusta Que yo llegue a esposito Si no es un esposo Que traiga el desayunito A otro día más Este vlog Yo no lo había terminado Pretendía grabar más cosas Pero creo Viendo lo que ya había grabado Creo que ya es bastante Hasta aquí Y miren Ustedes ven eso Es que ayer Yo le estaba grabando El video que vieron Anteriormente Aquí en el canal No el vlog Sino el otro Porque acabo de editar Otro vlog Lo que pasa es que A mi me gusta Alternar Videos Videos de belleza En el medio De los vlogs Para Aquellas chicas Que les gusta también Esto de la belleza Igual que a mi Porque Verdad Todo el día Vlog Vlog Como que uno se cansa un poco Y es bueno ver Videos de belleza A mi me gustan Los videos de belleza Mucho Así que las nuevas Que están en el canal Ya lo saben En cuanto a las chicas A las Otras youtubers Con las que me reuní En la caja de información Les dejé los nombres Exactos Y los canales Para que ustedes Las puedan seguir También chicas Y voy a dejar Fijo Un comentario Con los links De los canales También Yo voy a ver Si me quito ahora Este maquillaje Mis hijas Porque yo di que Ayer en la noche Me lo quité Pero ustedes pueden ver Que me dejé todo Porque yo tenía Muy cansada Cogí una wipe Y simplemente Me la pasé por la cara Y me acosté Estaba muy cansada Y ya hoy es Jueves santo Aquí en el país Estamos en semana santa Yo estoy super relax Van a tener Los videitos ya Se los dejé Más o menos Editados Ahí Voy a seguir editando Y grabando también Para que tengan Videos No solamente De esta semana santa Sino que yo pueda Adelantarme con ustedes Con los videos En la semana Para que no les falte Ni un día Sin video Recuerden que yo subo Videos tres veces A la semana Como les dije Cada cierto tiempo Van a ver Un video nuevo Pero siempre Tres veces A la semana No puedo decir Un día fijo Lo intenté Pero es que No puedo decidir Eso Porque no solamente Hago youtube Sino que también Trabajo Ahora nada Chicas Espero que este Vlog les haya gustado Muchas gracias Por el apoyo A las nuevas Que se han suscrito Gracias Dios me las bendiga Un paquetón Nos vemos En la próxima Muah ¡Suscríbete al canal!